Buenas y bienvenidos a GTA V Online. Como todas las semanas os traigo las noticias, los eventos y los descuentos de la semana. Y vamos a empezar por el nuevo coche que han metido, el Dinka Blista Canjo. Lo podemos encontrar, como siempre nos metemos en internet, viajes y transportes, bajamos hasta San Andreas Superautos y aquí lo tenemos, aquí está el Dinka. Así que echarle un vistazo al que le interese. Por otro lado, por jugar durante esta semana, es decir, un día de esta semana, se supone que nos van a dar el Dinka Tin. El Dinka Ti, que se supone que es de la familia de este, del Dinka, ¿no? Entonces, algunos me comentasteis que no os dieron los millones de la semana pasada. Yo ahí ni corto ni reparto, gente. Yo simplemente vengo aquí a comentaros de las noticias que me entero, que estas noticias son para todos, las podéis mirar vosotros también. Y ya está. Si tenéis algún problema de este tipo, pues mandad un ticket al support de Rockstar y ya os dirán algo ellos. Yo no puedo hacer nada. Yo no tengo nada que ver con eso. Por otro lado, tenemos también nuevo coche en la ruleta. Más que coche, yo diría que Fórmula 1. Aquí lo tenemos. Yo diría que es de los coches más rápidos que han metido hasta la fecha. Y sin más, mucha suerte a todos. Aunque, os digo una cosa. Mucha gente ya todas las semanas me dice, me ha tocado la primera. Eso huele a trampita, ¿eh? Yo, mira, lo dejo ahí, lo dejo caer. Y quien se siente identificado, pues oye, yo no señalo a nadie, pero ya empieza a oler mal. O sea, todas las semanas, no. Todas las semanas nada más publico el vídeo, tengo a alguien que me dice que le ha tocado. Cuidado. Cuidado porque, cuidado. Yo ya empiezo a no creérmelo. En fin, fuera coñas, mucha suerte a todos y a ver si nos toca a nosotros en este vídeo. Por otro lado, ¿dónde está el x2? El x2, como siempre, online, actividades, jugar actividad, creadas por Rockstar. Y esta vez sí que es súper sencillo. Partidas de supervivencia. Aquí están. Sin más. Es que no tiene mayor misterio. Está súper fácil de encontrar. Esta semana, la verdad, es que me ha gustado que esté así. ¿Dónde hay más x2? Pues lo tenemos en los trabajos VIP. ¿Cómo hacemos los trabajos VIP? Pues abrimos este menú. Nos damos de alta en SecureServe. Que para tener esta opción de SecureServe, tenemos que haber comprado previamente las oficinas. Una vez lo tenemos, simplemente entramos dentro, le damos a trabajo VIP y ya está. Simplemente hacemos el trabajo que hayamos iniciado y poquito más. Nos darán el doble por hacer eso. Y el x2 también está en la entrega de las cajas de mercancía especial. ¿Qué mierda es esto? Pues como sabéis, cuando compráis las oficinas, vais al ordenador y os da la opción de comprar el almacén de vehículos especiales o de mercancía especial. Pues compráis la mercancía especial, un almacén de cajitas y ahora mismo las cajas te dan el x2. Te dan el doble de su valor por cajita. Así que ahora mismo está bastante bien para poneros a entregar cajas a tope. Os aconsejo que entreguéis 4 o 8 cajitas. No os calentéis mucho y estén entregando de poco a poco. No vaya a ser que os salgan bastantes vehículos y la caguéis. Porque si no os vais a tardar mucho en entregar esto. Pero bueno, ese sería el x2. Ahora, ¿dónde están los descuentos? Bien, los descuentos gordos e importantes, dinero y servicios. Y nos metemos en la página número 1 en propiedades embargadas. Recordad también, que esto lo recuerdo en todos los vídeos por si acaso. Si estáis jugando en PlayStation 3 o Xbox, no me tenéis actualizaciones ni nada del juego que yo sepa. Así que muchas cosas no van a estar. Os lo comento para que lo sepáis. Entonces, club de moteros en descuento. Comparaos el que queráis y ya está. Ahora nos vamos a las oficinas. Aquí en Dynasty 8, Execute. Como podéis observar, todas las oficinas están en descuento. Y sus respectivos garajes también están en descuento. A ver, que justamente no os lo puedo enseñar porque yo lo tengo comprado. Pero bueno, los garajes de las oficinas también están en descuento. Al igual que las mejoras, las renovaciones y todo eso. Y los almacenes de mercancía especial también están en descuento. Así que es un buen momento para comprar las oficinas, el almacén de mercancía especial y poneros a entregar y robar cajas a tope. Os aconsejo que vayáis de dos cajas en dos o de una en una. No tengáis prisa y ya iréis entregando poco a poco. Y aparte también, si nos metemos en el apartado de las propiedades, podemos observar que los garajes siguen en descuento. Si os recuerdo mal, no sé si fue la semana pasada o la semana pasada la otra. Pero bueno, hace poco los garajes estaban en descuento y aquí los tenéis en descuento de nuevo. Ahora ya vamos con los descuentos de los vehículos. Bien, nos metemos en viaje y transporte y por primera vez creo que han puesto en descuento el yate. El yate este gordo, fijaos. Yo ya tengo el yate. Diréis, ¿para qué sirve? Para nada. No sirve para nada. Sirve simplemente para decir que lo tienes y ya está. Pero como podéis observar, aquí tenéis el descuento. Que están ahora todo en oferta. Así que yo que sé, no es algo que os aconseje, pero si a alguien le interesa, pues oye, ahí está en descuento. Y aquí por lo menos no sale que esté en descuento porque en la noticia pone que están los yates en descuento. Que yo sepa solo está este yate. Pero bueno, sin más. Está en descuento, ¿vale? Por otro lado, en Legendary Motorsport también tenemos algunos descuentos bastante interesantes en mi opinión. Por ejemplo, tenemos el Proto. Ahí está en descuento. Nos ahorramos más de un millón, que no está nada mal. Pero el que más me ha llamado la atención ha sido el Centorno. El Centorno prácticamente te lo regalan. A ver si lo encontramos por aquí. Que es que ahora está bastante abajo. Fíjate. El Centorno. Aquí lo tenéis. Prácticamente está regalado y es un coche súper rápido. Después también tenemos otro coche que este es importantísimo que lo compréis. Pero súper, súper importante. Tenemos el Coruma en descuento. O sea, este coche, como ya sabéis, es un blindado y te permite hacer misiones súper fácil. Mirad, lo tenéis también tirado de precio. Yo compraría el Coruma, pero del tirón. Os va a facilitar muchísimo las cosas. Y aparte, pues más descuentitos por aquí de coches y todo eso. También tenemos descuento en este avión de aquí. El avión más caro de todos. Nos ahorramos 4 millones. Si habíais echado el ojo, pues oye, es un buen momento para pillarlo. Aquí también tenemos otro en descuento. Y por último, nos metemos en la Warstock porque aquí también hay más descuentos todavía. Lo cierto es que son súper interesantes esta semana. Tenemos por aquí este avión. El tanqueo de nuevo, lo tenemos ahí en descuento. La Oppressor, pero esta es la MK1, no la MK2. La MK2, en mi opinión, es mejor. Y el Insurgent también lo tenemos ahí en descuento de nuevo. Y ya está. Creo que no se me ha pasado ningún descuento de los vehículos. Si fuera así, pues lo pondría en el comentario o me lo avisáis vosotros, que a veces se me pasan cosas y vosotros me ayudáis también a que no se me pasen. Y por último, también tenemos descuentos en armas y municiones. Hay descuento en armas pesadas, escopetas, armas arrojadizas también. Y toda la munición también. Así que, si vais cortos de munición, pues yo que vosotros iría del tirón. Y ya está. Eso es todo durante esta semana. Lo cierto es que parecía mucho, pero cuando lo he acabado de decir, tampoco es tanto. Pero ojo, yo ya os digo. Esta semana lo que haría sería aprovechar los descuentos de las oficinas y de los almacenes de mercancía especial. Y ya me pondría a hacer mercancía especial como un loco, porque eso da mucho, mucho dinero. ¿Compras qué haría aparte de esas dos? El Coruma lo compraría, pero vamos, o sea, 100% lo compraría. Aprovecharía también los descuentos en armas pesadas, porque a veces te sirven bastante las armas pesadas. Y poquito más, la verdad. Yo por lo menos, si fuera justo de dinero, no gastaría en mucho más. Y obviamente, si os aburrís de hacer las cajas, podéis hacer una recogida de cajas y entre medias hacer un trabajo VIP. Por lo menos, eso es lo que haría yo esta semanita. Y veamos qué sale en la ruleta. ¿Os imagináis que una semana toca? No, esta semana ya os digo yo que no. Hemos tirado flojito. Bueno, prefería los 40.000, no os voy a mentir. Toma. 229 de nivel ya. En fin, gente, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Y ya os digo, sin más, esto es lo que hay esta semanita. Y eso es lo que haría yo. Yo aprovecharía para comprarme las oficinas y los almacenes de mercancía especial. A partir de ahí, intercalaría un poquito entre trabajo VIP y robar cajas. Eso por lo menos es lo que haría yo. Y así en plan de los vehículos y todo eso, importante que comprar el Coruma. Coruma, importantísimo comprarlo. Te facilita mucho las cosas. Y ya está. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Y nos vemos pronto con más. Chao.